La luna salió temprano La luna salió temprano La cumbia suena y resuena Desbordando su alegría Y sobre la arena blanca Brilla la Virgen María Y sobre la arena blanca Brilla la Virgen María Cumbia negra Cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia En Heroicán de la cumbia Cumbia negra Cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia En Heroicán de la cumbia Mansión del mar en la noche Canción de amor que es locura Cumbia que quita las penas Cumbia de buena aventura Cumbia que quita las penas Cumbia de buena aventura Cumbia negra Cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia En Heroicán de la cumbia Cumbia negra Cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia En Heroicán de la cumbia ¡Suscríbete!